El PSOE de Algeciras ha denunciado el estado de abandono en que se encuentra la barriada de San José Artesano y que resulta especialmente llamativo, según explica la candidata al Parlamento andaluz, Rocío Arrabal, el deterioro que sufren sus parques infantiles y sus aceras rotas y llenas de matojos en numerosas zonas. Tras mantener un encuentro con la Asociación de Vecinos y recorrer junto a sus responsables el barrio, los socialistas han trasladado sus quejas a la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento. La también secretaria local del PSOE considera de auténtica vergüenza que en una barriada con tantos niños los parques infantiles estén con los toboganes oxidados y los columpios arrancados y que vecinos como los de las viviendas sociales del edificio Levante hayan tenido que ponerse a limpiar maleza, basura y rastrojos en la zona cercana a sus viviendas donde aseguran hay ratas y culebras. La candidata al Parlamento Andaluz por el PSOE entiende que la dejadez que se observa en San José Artesano es un ejemplo más de la falta de atención que el equipo de gobierno municipal demuestra hacia las barriadas y advierte que es especialmente denunciable el estado selvático en que se encuentra la zona trasera del IES Levante, completamente cubierta por la maleza seca y la basura con el riesgo de incendio que ello supone especialmente ahora que ha llegado el calor. Para los socialistas otra muestra de la obsesión del alcalde por la imagen es la forma en que se están acometiendo las obras en algunas rotondas y la reordenación del tráfico en esta barriada con subvenciones de fondos europeos pero sin haber contado por el momento con la imprescindible participación ciudadana. Según indica Raval es esta una de las cuestiones que el viceportavoz socialista Fernando Silva ha trasladado en estos días a la comisión de urbanismo sobre la inquietud de la asociación de vecinos por la reordenación del tráfico en la avenida Bélgica y la conexión con el proyecto la playa de mi barrio. La candidata socialista al parlamento cuestiona la situación económica municipal así como el funcionamiento de los servicios públicos como la limpieza o el transporte urbano cuando las barriadas asegura Raval están abandonadas tras comprobar in situ junto a otros compañeros las deficiencias denunciadas por la asociación vecinal de San José Artesano al igual que ha podido comprobar según ha explicado en otras barriadas de Algeciras.